Mirá, siempre fui un emprendedor. Bueno, era artista callejero y siempre me cagaba de hambre. Entonces, veía otras oportunidades de negocio cada vez que se me presentaba la oportunidad. Un día estaba leyendo el diario Crónica, que era gratis en el café donde iba, y en la parte última, que también acá en Chile pasa lo mismo, existe una sesión donde hombres y mujeres hacen el sexo... la profesión más antigua del mundo. Entonces, yo tenía una novia en ese momento que trabajaba en una casa de lencería y conecté directamente, Jessica, te espera, Tatiana, te masajea. Y dije, ropa interior, Jessica, Tatiana, casé el teléfono público, que tenías que buscar monedas para ponerle y comprar y hacer dos cuadras, teléfono de mierda que nunca andabas, casé el teléfono, llamé a la última parte del diario, página que me robé del café cuando me fui, y me atiende Jessica y me dice, hola, ¿qué tal? Hola, te espero, bombón, no sé qué. Le digo, mira, Jessica, yo la verdad que lo que te llamo es porque vendo ropa interior que traigo de Brasil y que es muy sensual y que te va a gustar y que me parecería bueno que nos conociéramos para llevarte la ropa. Vení. Corte. Entro, me atiende Jessica, que vivía con otra Laura, Tatiana. Se desnuda enfrente a mí. El negocio lo pude separar totalmente. No miré esta situación. Todas las mujeres se probaban esta ropa interior, que yo no sabía si estaba bien que se la probaran o no. Y bueno, las dejé y casi vendí todo lo que tenían. Jessica levantó el teléfono y llamó a Soila o a otra persona y dijo, hay un loco que vende ropa interior que está buenísima. Fui a la casa de Soila, entré y había mucha gente. Y la ropa que yo vendía era grande, la parte de abajo. Entonces, había unos travestis y se empezaban a probar la ropa. Se hacían el típico candado chino. Y estos quedaron locos con la ropa interior. Los travestis quedaron locos con esa ropa. Y me decían loco. Y empecé a entrar en un circuito de boliches nocturnos, de travestis, departamentos. Departamentos donde entraba el ascensor. Y una casa así, una puerta donde entrabas y había muchos oficinistas con la corbata casi desabrochada, con el maletín al lado, esperando ser atendido por Tatiana Soila. Yo entraba y se desnudaban estas personas probándose esta ropa. Ya después empezó el negocio, claro. Che, turco, déjamela, te la pago después. Ibas al lugar. Había mucha transacción, mucha grúa. Esto que sucede como que se pasaban de un lugar a otro. Y dejé el negocio. Dejé el negocio. Me hice amigo de muchos, de muchos travestis. Que todavía, cuando voy a Buenos Aires, sigo viendo que son actores. Y maravilloso. Después quebré claramente porque... Porque soy el artista de corazón. Y volví a la calle a pasar la gorra. Dejé todo ese mundanal negocio nocturno de la seducción. Nos vemos.